Un gusto saludar a nuestros seguidores en las redes sociales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Me encuentro aquí, precisamente en la oficina regional en Choluteca, en donde dentro de poco iniciará lo que es la socialización de la ventanilla única electrónica con los apoderados legales de los transportistas de la zona sur del país. Les hacemos un llamado a todos los transportistas y abogados de este sector que puedan llegar aquí, a las instalaciones del Instituto, para que puedan conocer el proceso de ventanilla electrónica, para que ellos mismos puedan ingresar y sea más ágil el ingreso de las solicitudes, de los diferentes trámites que realizan. Nosotros continuaremos informando más adelante a través de nuestras redes sociales de cómo se desarrolla esta socialización. Pendientes.